Defendió a su hijastra de su padre biológico y fue asesinado a puñal en el barrio Villainez de Becerril, Cesar. Leiner Alfonso Romero Gámez, de 37 años, fue asesinado de una puñalada por parte de la expareja de su compañera sentimental en un trágico hecho ocurrido la noche del domingo en el barrio Villainez del municipio de Becerril. Presuntamente el crimen se cometió cuando Romero Gámez intentó defender a su hijastra del padre biológico, quien de manera agresiva llegó al inmueble a llevársela a la fuerza y ante su negativa la golpeó, acción que su padrastro intentó evitar consiguiendo la muerte. Romero Gámez fue atacado con un arma blanca y pese a que fue remitido de urgencia al hospital de la localidad, perdió la vida por la profunda herida recibida. Ingrid Quirós Mecristo, pareja sentimental del hechizo, le manifestó a la policía que su excompañero y padre de su hija, Freddy Cubides, llegó a su vivienda a llevarse a su hija de forma agresiva, acción que intentó impedir Leiner Alfonso y se produce la riña entre los dos hombres. El agresor huyó y es buscado por las autoridades.